Bienvenidos sean todos a la mejor rumba de la ciudad. No importa si tu novia te dejó, si tu pareja te montó cuernos, si el jefe te regañó, si tu mamá le dio un patatús, lo que importa es que llegó el fin de semana. Y estás en la zona más alegre de todas. El sitio donde los problemas se consumen bien fríos y con bastante espuma. DJ Víctor Coslove.